Una hora de carne en la playa, una mañana saque en la cara Tu padre tuvo ocho ritmos y los ocho salieron trasfilos En la calle y coches ardiendo, los parados se están divirtiendo Sí, el dolor está lleno de frío, y siempre llueve domingo La policía está despedido, y siempre hay detenido Una hora de carne en la playa, una marcha de sangre en la cara Tuve muchas pelotas de Roma, me voy a jugar a la calle Un placer en el jugado de guardia, una marcha de sangre en la cara Sí, el dolor está lleno de frío, y siempre llueve domingo La policía está despedido, y siempre hay detenido